Vamos a ver Tenemos Nos dicen que calcula la relación que existe entre el ángulo alfa y 270 menos alfa ¿Vale? Que mala leche tengo Yo para hacer la circunferencia hago primero esto Que esté más o menos igualadito Y ahora hago así Y ahora, dibujo alfa Que sería este Y ahora, 270 es hasta aquí, menos alfa menos el trocito este, sería aquí ¿Vale? Bueno, sería hasta aquí, pero bueno Eso es 270 menos alfa Vamos a ver Fíjate en Voy a dibujar El seno de este Que mide lo mismo Aquí que aquí Fíjate Esto mide lo mismo que esto ¿Sí o no? ¿Cómo? Este te lo he puesto porque es raro Entonces El seno de alfa Y ahora, este es positivo Y este es negativo Esto sería Menos coseno Sí, lo he puesto al revés Ya está Aquí ¿Ves? Este trocito Que es el coseno de este Mide lo mismo que esto Pero este es negativo Y este es positivo Y si te fijas El coseno de alfa Que es Esta criatura del señor Es positiva Y mide lo mismo Que esto Que es el seno de 270 menos alfa Además, este es negativo Menos seno De 270 menos alfa Y la tangente Que es el seno de alfa Partido del coseno de alfa Seno de alfa Hemos dicho que es Menos coseno de 270 menos alfa Y coseno de alfa es Menos seno De 270 menos alfa Entonces si te fijas Menos entre menos es más Y queda coseno partido seno Que yo lo puedo escribir Como uno partido la tangente Porque yo soy así de chulo Precioso, ¿eh? Y hay una cosita nada más